¿Será este lunes? Esa es la pregunta que se hacen la mayoría de los inversores y analistas ante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro en Bruselas. El eje central del encuentro será, cómo no, Grecia y su deuda. A pesar de que esta reunión no ha sido calificada como la última oportunidad de Grecia para alcanzar el acuerdo, los jugadores del mercado se preocupan en exceso porque las posturas entre los ministros de la zona euro y Grecia se alejen aún más. Asegura Philip Wotcher, economista jefe de Natisis, que lo más preocupante de las últimas reuniones no ha sido el fracaso de las negociaciones, sino también la falta de capacidad para escribir un comunicado conjunto. Dice, la lucha entre el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y todos los demás gobiernos continuará. Para este experto, la negociación es doble. Por una parte, tenemos la financiación de Grecia, que afecta tanto al gobierno leno como a la zona euro, a la supervivencia de esta. Y por otro lado, figura la negociación ligada al compromiso del primer ministro heleno con los ciudadanos griegos. Pero hay otra cuestión en la batalla. Dice Wotcher, estoy seguro de que Tsipras está convencido de que la zona euro no va a aceptar una salida de Grecia del euro, porque es demasiado arriesgado para todos los países europeos, de Alemania a Finlandia. ¿Y a quién quiere tomar ese riesgo? Tsipras probablemente imagine que Europa tiene más que perder que Grecia si las negociaciones al final del día son un verdadero fracaso. Y mientras tanto, las bolsas permanecen en compás de espera.